Saludos. A menudo nos preguntan si un padre estadounidense le puede transmitir la ciudadanía a un hijo nacido en el extranjero. En esta cápsula consular nos gustaría hablarles sobre ese proceso. Un niño nacido en el extranjero de un padre o una madre ciudadano estadounidense puede adquirir la ciudadanía estadounidense al nacer si cumplen con ciertos requisitos legales. Los padres del niño deben solicitar un reporte consular de nacimiento en el extranjero, también conocido como un Consular Report of Birth Abroad o CRIBA por sus siglas en inglés, para documentar que el niño es ciudadano de los Estados Unidos. Este proceso debe ser completado antes del menor cumplir sus 18 años. Los requisitos de transmisión varían de acuerdo a cuando nació el niño y al estado civil del padre ciudadano de los Estados Unidos. Pero, en general, dos requisitos se deben cumplir. El primero, establecer que existe un lazo biológico entre padres e hijos. Y segundo, que el padre quien tramite la ciudadanía cumpla con suficiente presencia física. ¿A qué nos referimos con presencia física? La ley estipula que, para transmitir ciudadanía por esta vía, el padre ciudadano norteamericano haya estado físicamente presente en los Estados Unidos antes del nacimiento del niño durante cinco años, de los cuales por lo menos dos años deben haber sido después que el padre tuviera 14 años de edad. Es muy importante recordar que toda la presencia física o residencia en los Estados Unidos deben ser previo al nacimiento del menor. Por ejemplo, si el niño nació en el año 2010, toda evidencia de presencia física presentada al momento de la entrevista debe ser previo al 2010. Si un menor es nacido fuera del matrimonio, el padre debe firmar una declaración jurada accediendo apoyar financieramente al niño hasta que el mismo alcance la edad de 18 años. Esta declaración es hecha ante un oficial consular el día de su entrevista. Para más información sobre requisitos y para programar una cita, visite nuestra página web. Muchísimas gracias. ¡Gracias!